¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Banda Soporte. Gran capítulo de Basso que estamos arrancando en este otoño 2014. La verdad que está buenísimo haber compartido un momento muy especial y más ni menos que con la vela puerca. Exactamente, hemos ahí compartido una linda charla con los chicos, los uruguayos ya conocidos por todos, y recordando un poco toda la situación de cómo fue, ¿no? Venir para acá la primera vez y todo ese camino que abrieron en la Argentina, la banda más importante de Uruguay, la vela puerca, hoy en Basso. Como si esto fuese poco amigos, estuvimos con Huguito y con toda la muchachada de Doble Fuerza que están relanzando material de alguna manera, también con una edición especial de Aloha en cassette. Así que bueno, hablando un poco de la historia de esta gran banda de punk rock, los amigos de Doble Fuerza pasan hoy por Banda Soporte. Exactamente, la vela tiene una vinculación pan también ahí, ¿no? Sí, claro, bueno, directamente ellos cuando cayeron acá a Buenos Aires por primera vez estuvieron parando en el Salón Porredón, de hecho es el lugar elegido para esta nota de Doble Fuerza. Así que un programa que está todo vinculado, amigo. La vela puerca, hermanos Soporte. ¡Ocupamos! Esa bola con ojo. Muy buenas. ¿Qué haces? ¿Todo bien, bro? ¿Cómo está esto? Acá. Bueno, querido, qué placer encontraste por acá. Y acá estamos. Bueno, permiso. Este es un especie de... Adelante, con el corredor en el fondo. ...casona bunker de la vela. Sí, un poco así. Esta es la... De amigos. ...donde la cocina. ¿La cocina? La cocina con la herencia de la vela. Bueno, cerrá la puerta por las dudas. A ver si... Ahí. Esto no es Uruguay. No. Hay que tener cuidado. Bueno, vamos a conocer un poco la actividad de la vela que está aquí en Buenos Aires. ¿Te contamos un poco? ¿Te contamos un poco cómo fue el... Buenas. Buenas. ¿Cómo anda eso? Jordi. ¿Todo bien? Y acá, acá se cocina un poco todo lo que es la parte argentina de la movida. ¿Todo bien estar teniendo claro por qué mordes? Porque ese polvo no va a olvidar. ¡Sí! Allá está, fuera de servicio por hoy, lo único que importa de toda la ciudad. Sí. Las parejas están completamente fuera de servicio. Está lejos de estar... No hay más cosas arriba que no sé. Venimos de tacos. Es una ferretería. Estamos de tacos, de enchiladas. Bueno, bienvenido. Acaban de llegar y ya se están yendo, ¿no? Contamos un poco cómo es ese vértigo de la vela. Acabamos de llegar de México. Estuvo precioso. La verdad, estuvimos tocando en Guadalajara, en Toluca, en Monterrey, en el Vivo Latino. Y tengo varios colegas. Terminamos viendo a Quito Páez. Quito Páez y los escenaritos verdes cerraron el escenario anteayer, que es el escenario que tocamos nosotros. Puramente argentino, en ese momento. Muy internacional el festival, la verdad. Va a desflorer porque ahora no quiero pensar. Y me va a deprimir la locura a punto de pensar. Tengo la locura, voy avisando, me pongo malo y estoy bien claro. Solo te cuento, te estoy tratando, de ya no perderme nunca más. Y esto no es toda, sigo gritando, voy caminando y quiero volar. Solo te digo, te voy tocando, la rabia de los demás. Llegaron hoy mismo. Hoy mismo. Y acá estamos dándole un empujón. Un día largo de notas, ¿no? Llegaron por acá y acostumbré a esos fotos. Si te dices ayer, hoy, hasta ayer, no sé, voy a encantar. Si después te acostumbras a cierto trajín y a veces llegar a hacer una cosa que no tiene que ver con la otra. Y bueno, no tenés más remedio que hacerlo. El jet lag es el lifelag. El lifelag, toda la vida con el salón. Es un poco así, siempre armando la mochila, ¿no? Que es lo de los suenanitos, ¿no? Decíamos recién ahí, cerrando el video latino. Sí, el escenario, yo muestro que era el segundo más importante, el primero, el más grande, los cerró, placebo. Bien. Granitos tocando después que fito. Y fito, esperá, un tapado de piel blanco, impresionante fito para él. Bien, siempre bien lukeado. Un grombo en tapado y parado arriba del piano. Grande. Bueno, pero manejan bien el lifelag. Lo veo que están manejando bien los días, todos. Ya están súper acostumbrados. Y sí, son casi 19 años de lifelag. No, 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 no. Bueno, ¿y cómo viven ahora la previa a entrar a grabar un nuevo material? Con muchas ganas. Primero cerrando una etapa, ¿no? Que es lo primero que nos toca. Que es un poco la razón esta del festival en Montevideo, en el Prado. Con Ciro, Las Pelotas y Los Buenos Muchachos. Linda parada esa, ¿eh? Divina, divina grilla, potente. El Río de la Plata, cuatro bandas muy pesadas, digamos. Y después venir acá, al Mandarin, sin ninguna cosa, no importaban, sin presentación ni nada, sino al revés. Al contrario, bueno, pero también tienes... Lo veo despedida de que antes de entrar a grabar, de cerrarnos un rato, unos meses, para volver a jugar a la música, como yo y yo, a ver en qué andamos cada uno, artísticamente y musicalmente. Crea, o sea, el nuevo desafío ese de ver qué es lo que va a suceder y hacer nuevas canciones. Hay que poner para seguir, pintar el mundo de colores, cualquiera sea la razón, alguien abusa del poder y la ambición, y se toman a risas tu dolor. Bueno, pero esos shows siempre son importantes, es el primero el que presenta el disco, tiene toda esa carga, ¿no? Y el último es que decís, es este, y me encierro dos, tres meses y no toco más. Entonces también tiene como, che, es ahora o nunca. Y uno tiene que empezar y terminar con la misma elegancia. O intentarlo. Claro, claro, claro. O intentarlo, ¿no? Es así. No mostrarse... No, pero, pero, por ejemplo, la gente nos pregunta, porque se confunde también un poco la historia de que ahora sale el DVD, a fines de mayo, y si esto tiene que ver, o es una continuidad de eso, y no. Hemos cambiado totalmente el show, este, lo que fue el Luna Park. Claro. Luna Park y lo que hacen va a ser el DVD. Entonces es como nada, es como un concierto fuera de contexto, digamos. La única razón es esa, ¿no? Cambiamos el show, tuvimos bastante fibra de parte de la gente por internet de que era lo que quería escuchar, pusimos en la balanza entre nosotros que era lo que queríamos tocar, abrimos el cajón de las telarañas, y sacamos un puñado de canciones, este, para volcarlas ahora a una hermana. ¿Qué día? ¿El once? El once abro. Me imagino el orgullo también de ustedes de haber abierto la puerta para un montón de bandas uruguayas que vinieron detrás de esa, quizás, primera movida, ¿no? Ustedes. Sí, capaz que somos, como decíamos, soy medio de los primeros que entramos a, que cruzamos el charco y tratar de tocar en Buenos Aires, buscar, empezamos por lugares chicos, hicimos como el camino de hormigas nosotros. Todos, todos. Pero somos medio como pioneros en eso, obviamente que vinieron más bandas, este, y estamos en la pasión por todos los bolichitos. Parece que después lo fueron siguiendo, ¿no? Las demás, ir a Cemento, ir a Obras. Claro, fue una puerta que era otra abierta y después vinieron, y la abrieron un poco más. Y eso todo nos sirve, creo, desde todo punto de vista, tanto al público argentino, mexicano, alemán, o lo que sea, ¿no? De enriquecerse de nuevas cosas y de prenderse de nuevas propuestas musicales, como para las bandas que están surgiendo en Uruguay ahora, de ver que eso es real. Muchas gracias. Láser Rock Discos, remeras, accesorios, instrumentos musicales Todo el rock en el oeste Láser Rock Láser Rock 25 de mayo, 178, Morón Y a una cuadra del rock, te espera Láser Clásicos Con los grandes éxitos de todos los géneros musicales Láser Clásicos 25 de mayo, 285 Si estás buscando música, no camines más En el oeste, la música es Láser Te miré Te quise hablar Sin saber Qué decir Si vas a estar Y en la recorrida rockera de Banda Soporte, ya tradicional, el gustazo es estar con doble fuerza aquí presente. Fuerte el aplauso para ustedes, muchachos que están acá, que hay algunos que se han hecho un lindo viaje para venir a la nota hoy. Sí, sí, hay gente que proviene de Rosario City y otra gente de Neuquén, pero acá estamos para cumplir y aparte para volver a encontrarnos con ustedes. Ya no quiero perder el tiempo otra vez Si me ves Tú sabrás Que no me puedo aguantar Ya no quiero perder el tiempo otra vez Si después Voy buscándote en mis sueños Esperándote Encontrarte otra vez Está buenísimo estar en este año, el décimo aniversario de Banda Soporte, estamos cumpliendo 10 años y aparte tener a los doble fuerza, que los conocemos hace tanto y que también ustedes están en un momento muy especial, porque están reeditando discos, están con material así exclusivo que veo por ahí. Que de a poco va a ir llegando, mirá como rápidamente producción, ahí está, va llegando con todo un poco. Hugo, ¿de qué va todo esto de nuevo doble fuerza? Estamos acá con Clásico de Barrio, el disco recién salido al horno por Pinger Record, son versiones nuevas de viejos éxitos de doble fuerza y después tenemos también una reedición de lujo de Aloha en cassette, pero hay algo más importante que queremos contarles, que el 5 de julio vamos a estar tocando en Uniclub, porque vamos a estar haciendo el 20 aniversario de Pibes de Barrio, 1994-2014 Bueno, ya se van a enterar más data, es sábado 5 de julio en Uniclub, y ahí vamos a estar tocando todos los viejos clásicos y nuevas canciones. Solo sé, que no aguanto más, sin saber, el porqué, tanto me gusta. Quiero hablar un poco de lo que es este nuevo clip de los doble fuerza, la verdad que está buenísimo, no sé cómo lo vivieron ustedes, yo apenas lo vi, me emocioné, porque bueno, es un temazo y que esté ahora hecho así en video, está genial. Sí, la verdad que fue también un buen momento de la banda, donde cambiaba un poco la formación, un integrante nuevo, pero era un momento buenísimo también. Hermano, un lindo Dream Team, ahora para salir a la cancha, impecable. La verdad que sí, aparte estamos encarando todo lo que es estas grandes presentaciones que se están por venir, que contábamos hace un toque, y también toda esta gira grande que vamos a hacer por el interior, presentando Clásico de Barrio y el video de Alma Gemela. Y para desembarcar por primera vez en México, en octubre, también vamos a volver a... Estamos llegando a México por DirecTV, por todas las señales satelitales, así que, bueno, te están viendo. Un saludo para la gente de México, pronto va a estar doble fuerza ahí. También vamos a estar en Colombia y haciendo la quinta gira en Brasil. ¡Gracias!